¿Qué tal amigos y amigas? ¿Están viendo Envía de la Chilena? Soy Mario, espero que se suscriban al canal para no perderse ningún contenido y si pueden también compartir el video en sus redes sociales me ayudaría mucho, así que vamos al capítulo del día de hoy. En el partido de ayer de los Lakers que vencieron a los Memphis Grizzlies también hubo un invitado especial, un invitado de gala en la primera fila de la cancha. En el en el Cripto Arena llegó el artista número uno del mundo, el artista más escuchado en Spotify durante los últimos tres años, Bad Bunny Benito, estuvo ayer disfrutándose, gozándose del partido de los Lakers, la victoria. En esta ocasión también estaba usando las zapatillas que van a salir pronto, la colaboración obviamente entre Bad Bunny y Adidas, así que prontamente van a estar disponibles para que la puedan comprar. También estaba vistiendo un polerón Gucci, la verdad que ese polerón está muy muy nítido, tengo que decir, y también estaba usando como un hoodie, un semi hoodie para taparse un poco. Sabemos que Bad Bunny ha tenido problemas, ha tenido unos conflictos durante las últimas semanas. No olvidar el incidente donde cual una fanática se le acerca supuestamente a pedirle una foto, se desconoce el motivo y Bad Bunny le lanza el teléfono al carajo. Se rumorea también que ayer LeBron James, Russell Westbrook, Jamoran no quisieron sacarse fotos con Bad Bunny porque tenían miedo que les mandara el teléfono para el carajo. Así que coméntenme qué les parece esta situación, Bad Bunny sabemos que es un gran fanático de Luka Doncic, un gran fanático del básquet, sabemos que también tiene un tema con Eladio Carrión que se llama Kemba Walker. Así que esperemos que nos siga sorprendiendo El Conejo Malo con los temas que él saca, aunque mencionó que este año se lo va a tomar para él, puso su cuenta de Instagram privada luego de lo sucedido con el incidente del teléfono. Así que veremos qué sucede con El Conejo Malo, el artista número uno del mundo. Así que espero que este menje se fue el capítulo de Envie de la Chilena.